¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Carola qué hace, Carola? Pero no le dicen, espera que yo... Hola. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana me hizo que te llamo. ¿Cómo? A las 8 de la mañana me hizo que te llamo. No, pero sí, pero más a la punta, vamos a grabar ese palito. Pero vamos a hacerle un lugar a él, a ver si lo dejan tranquilo para que se sienten. ¿Hace mucho suena amigo? ¿Cuántas se le suena amigo? A mí me... A mí me iba a los de mi tío a cortarse el pelo cuando hacía el rafa. Yo era de chico y lo seguía. Y lo seguía. Y después cuando arrancó con... Sí, gracias. Con el hacker. Ahí ya seguimos... Ya lo seguía, cortando mucho. Ya ahí estuvimos siempre juntos. Aparte siempre vimos todos los selectos. Lo seguía. Lo seguía. Lug 2,000 quem TRAEL. Paso 2,000. No, no se me elen. Un globo. El niño. Lo seguía. Y, le seguía. Perdón. Número. Pueblo. Pueblo. Acá no está el tostado Ahí lo van a buscar Pero... La gente, la gente, la gente ¿Puedo hacer la gente? Se ayuda la gente de ellos, mirá Gracias, mamita Ahora, después, después ¡Vamos, Carlini! Las nenas de Carlini Las nenas de Carlini, carajo ¿Estás con nuevo? No, te agradezco Listo ¡Corte! Vale, bien Una más Perfecto Otra ahí Una sonrisa, Carlini, por favor Gracias Gracias Muy bien Bárbaro, listo Ya está Te agradezco Ya está ¿Verdad? ¿Verdad? Otra ¿El chico le hacía... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, les quiero mandar un saludo a Carlos José, viene, está Carlín Carlos, que lo quiere grabar con Ciro Facuto para él y para Cuchini, que viene para la bombonera. Nos alegramos, Carlín Carlos, que va a trabajar en Mar del Plata, va a estar allí también a una hora, y con un abrazo para el querido Carlín, el gran actor, la enfermedad crónica que tiene que ser vocero, ¿no? Y aparte, le da la cara, el juego va bien, Carlín Carlos, era crack, Cuchini como es, mejor con la tijera, con la tijera, con la pierna le veo, lo veo más pinta para jugar de radio y para jugar de fútbol, que choca, un doce, con la mano, un torpe en realidad, yo veo un torpe, no creo que tenga idea de jugar a la pelota. A ver por dónde anda el micro de la pelota, en forma arreglada que es para ver vos, un hijo de vos, está para raíz, que es para ver vos, fuerte. Otra 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 Dale, dale. Dicho, ¿todobes? Esperemos que los pasos este año. Este año está perdiendo que los pasos. Vamos. No, no, sí. Nosotros. ¿Qué haces? No sé. 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 Todo elнегоOR del V defeatismo. Compensa en la pinta. Gracias.